Con su venia, diputada presidenta. Datos del primer estudio mundial sobre bullying o acoso escolar 2017-2018, arrojaron que, de los 34 países tomados en cuenta para el estudio, México ocupó el primer lugar a nivel mundial por casos de bullying o acoso escolar, donde siete de cada diez niñas, niños y adolescentes sufrieron todos los días algún tipo de acoso. De dicho estudio sobresalen, entre otros datos, que en el caso de México, 82% de niñas y niños con discapacidad fueron acosados en la escuela. 44% de niñas y niños entre 8 y 10 años de edad habrían sufrido bullying al menos por una vez. Más del 80% de los actos de bullying no fueron reportados a los docentes y nueve de cada diez estudiantes homosexuales fueron molestados por su orientación sexual. Estas estadísticas reflejan que en México existe una constante en los centros escolares, por lo que su práctica cotidiana representa un reto que se debe combatir, entre otros motivos, porque vulnera derechos de las niñas, niños y adolescentes, transgrede principios de derechos humanos como la dignidad de las personas y el principio de interés superior de la niñez y adolescencia, además de que contribuye a reproducir la cultura de la violencia como forma de resolver conflictos. Al respecto, para coayudar a erradicar este flagelo, la escuela no debe ser observada de manera aislada, sino como un lugar donde también se reproducen distintas formas de violencia que van desde la simbólica hasta la física. Por ello, también es importante trabajar de manera integral con todas las partes que integran una comunidad escolar. Para ello, es necesario que tanto el cuerpo docente como las autoridades y las familias establezcan nuevos criterios disciplinares que contribuyan a erradicar el castigo, la intimidación, la fuerza y el autoritarismo en sus prácticas pedagógicas, porque aún en los centros escolares del país persisten formas simbólicas de reproducir la violencia en las aulas, tanto como la exclusión del alumnado, el castigo y la burla, entre otras. Foucault establece que en las sociedades disciplinarias, el poder se organiza en torno a la norma para el control de los individuos, de tal manera que la disciplina se traduce en formas, prácticas, ordenadoras, rutinarias que garantizan la sujeción constante e imponen una relación de docilidad, utilidad de los sujetos. En México, la historia de la disciplina en los centros escolares de este país da cuenta que la política disciplinar ha cambiado en cuanto a sus formas, ya que en el siglo XIX, en estados como Michoacán y Jalisco, era costumbre entre el cuerpo docente utilizar como métodos disciplinares el castigo físico y el llamado castigo deshonroso, el cual dejaba al alumnado expuesto a burlas y críticas. Es decir, existía una violencia legitimada ejercida en un principio por el cuerpo docente bajo un criterio disciplinar que adoptó elementos de castigo e intimidación. Hay que destacar que a pesar de que actualmente en México estas prácticas serían consideradas ilegítimas, violentas y reprochables, aún persisten formas simbólicas de reproducir la violencia en las aulas, tales como el señalamiento y exclusión de la persona agresora, la revictimación de la víctima por parte del cuerpo docente y administrativo, entre otras, las cuales son formas de violencia simbólica. No debemos pasar por alto que el acoso escolar o bullying forma parte de otras violencias enraizadas en las estructuras de la sociedad, producto de la desigualdad económica y social. Por ello, la violencia escolar no debe ser observada de manera aislada. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, existen diversos factores que favorecen la no violencia, entre otros, el buen desempeño de la paternidad, el desarrollo de vínculos afectivos entre las familias y una disciplina afirmativa y no violenta en las aulas. Asimismo, de acuerdo a este organismo, algunos de los factores proclives a proteger a la niñez de la violencia en la escuela son las normas generales y los planes de enseñanza eficaces que fomenten actitudes y comportamientos no violentos e incluyentes. Además de que se ha demostrado que en los altos niveles de cohesión tienen un efecto protector contra la violencia en la comunidad, aun cuando otros factores de riesgo estén presentes. Por ello, es importante observar y revisar si las prácticas disciplinarias y los procedimientos que tienen la finalidad de coadyuvar a erradicar la violencia escolar contribuyen a cohesionar a la comunidad escolar, promueven formas de comunicación asertiva no violenta, basada en derechos humanos y la inclusión de la perspectiva de género. Por lo anterior, propongo a este Congreso a solicitar respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, informe a esta soberanía las acciones que ha implementado para actualizar o en su caso elaborar el protocolo de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal docente y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia custodia de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, para dar cumplimiento a la obligación plasmada en el artículo 57, fracción 12 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además, porque dicho protocolo será un referente para los centros escolares del país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.